Bueno, voy a hacer los adornos de Bebiendo Hasta Mañana La versión de Landariego Voy a seguir mi vida tirado en la cantina Porque un amor indigno ya me volvió un parquiere Este es el primer adorno de Jiria Por eso día y noche me verán por la calle Con copas y más copas entre las borracheras Voy a seguir mi vida tirado en la cantina Que me verán por la calle Repito Con copas y más copas Repite el pedazo Siempre en la borrachera Repito Seguir bebiendo derecho y sin medida Aunque mi meche vida a nadie le parezca Échenme vino amargo No importa que me muera Échenme tragos largos Pero hasta que amanezca Por mi maldita suerte Yo quise a que Bueno, ustedes ahí Jiria Es el mismo final de la instrucción Repito Se repite el anterior Se repite el anterior Y hacen acá Por mi maldita suerte Por mi maldita suerte Entonces voy a hacer todo ese pedazo seguido ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me hiciste el anterior ua uf�� cariño, jamás pude creer lo que fuera tan ingrato, por el vivo perdido y me engaño como un niño, de por rabia y despecho, con el licor me paso. Voy a seguir bebiendo, de hecho y sin medida, aunque mi mecha hervida, a nadie le parezca. Échenme vino amargo, no importa que me muera, échenme tragos largos, pero hasta que amanezca. Por mi maldita suerte, yo quise aquel cariño, jamás pude creer. En la segunda parte lleva una modificación poquita, ya no va, sino que va solo aquí. Por mi maldita suerte. En la primera parte de la canción va. Por mi maldita suerte. Porque ya no va, sino que va aquí nomás. Por mi maldita suerte. 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 Por mi maldita suerte.